Cuando estaba muy chiquillo, digamos que sí, las cámaras eran como mi primera pasión, pero lamentablemente no. Digamos, cuando me veo rodeado de todo eso, digo, hay días buenos, hay días malos, lo aprecio muchísimo, digo, sí me siento muy agradecido de poder hacer lo que quiero hacer con mi vida. Digo, cada vez me frustra menos, honestamente, pero cuando tenía, digamos, como que de mis 28 a mis 38 años, era un tema. Si era tu ambición. Bueno, no sé si mi ambición, pero definitivamente mi frustración. Tu frustración, claro. Ah, sí, yo decía de eso, es un perdedor. Dentro de la comedia que sí consumo, creo que la que más me gusta, la que más me mueve y me conmueve, es esa que cuenta historias. Porque yo soy una persona extremadamente introvertido, me gusta mucho estar solo, paso mucho tiempo solo y dirigir es quizá como la actividad que más me proporciona comunidad. Ma, yo quería entrar, yo soy como medio nerd de la comedia. Ajá. Quería entrar por stand-up. Yo no, conste. Ok. Aunque parezca raro, pero para que no te sorprenda mi nivel de ignorancia. No, todo bien, Ma, el otro día estaba hablando con este comediante tico, Pablo Pérez, que el Ma, yo creo que lo más cercano que tenemos que construir como un historiador de la comedia tica, que es una escena muy joven, y el Ma está hablando de como, de vos prácticamente fuiste siendo el primero de los primeros haciendo como shows de stand-up. en, en, yo me acuerdo, Ma, de hecho que el primero que yo vi de vos, no sé en la, en qué momento fue, pero fue el de, el, de la, logo de las munis. Ajá, de la, no, de la fuerza pública. De fuera de la fuerza pública, ¿verdad? Ma, eso yo le dije a todo el mundo en mi oficina que era de la fuerza pública y todo mundo, no, era el logo de las munis, de la fuerza pública. Sí, sí, el oficial Villegas. Ajá. Sí. Ma, ¿en qué año fue, en qué año fue eso? Eso fue como temprano, ¿verdad? Sí, eso fue de los primeros. De los primeros, pero ya eran como shows, digamos, no, no era, no eran como de observatorio. Ajá. Pero fue de los primeros que entonces yo calculo de haber sido tipo, como 2010. Sí, probablemente, por ahí. Sí. Sí, yo me acuerdo verlo en el, en Jazz Café y una vez, creo que como en el Country Club o algo por el estilo, madre. Sí, que era cuando, cuando yo tenía, tenía el espíritu y, y, y la, y la fuerza interior para poder hacer shows, digamos, privados. Bueno, y además la necesidad, o sea, era mi trabajo en ese momento. Pero eran una pesadilla todos. Digo, no, no, no digo que es específicamente, pero sí. Que la logística. La logística, ir a montarlo y además la mitad de las veces no funcionaba y la gente decía, qué más raro, qué chistes más extraños, ¿por qué está haciendo esto? Claro, ¿quién es este tema? Y además aquí, todavía no hay una escena y cultura de estando fuerte en ese momento y era la gente que le pasa este tema de hablar haciendo esta vara. Era nula, sí. Vieras que mucha gente, sobre todo al principio, se acercaba y me comentaba después como, vieras que lo que más extraño me pareció fue que no sabía cuándo, o sea, te subiste al escenario y yo no sabía que ya habías empezado. Ajá. Porque creo que la gente efectivamente al principio, digamos, yo comencé como en el 2007 más o menos y creo que para esa época había gente que contaba chistes, ¿verdad? Y había, me imagino también todo tipo como espectáculos de comedia, pero no estrictamente stand-up. Y entonces creo que había algo en el formato que desorientaba un poco a la gente que o no veía stand-up de otros lugares, también que nunca había visto stand-up en español y sí, todo eso pues fue cambiando con el tiempo y sobre todo conforme con más gente lo ha ido haciendo, creo que el público se ha ido ampliando, ampliando y creo que ya hay un, digamos, una masa de gente que entiende de qué va, ¿verdad? Y eso es genial porque entonces le quita un poco como a tu carga de trabajo. Claro, puedes pararte sobre el escenario sabiendo que ya todo el mundo sabe lo que viene y eso antes tomaba un ratito para que la gente llegara ahí y se alineara con vos. Ah, pero es que loco, vos todavía vas, digamos, a un open acá y muchas veces los hosts como Pablito preguntan como, maje, ¿quién ha estado en un show de stand-up antes? Y te puedo decir como el 80% de la audiencia. Dice que nunca. Nunca. O sea, es muy vacilón, maje, todavía es como muy, creo que el concepto como de ir es muy nuevo. Entonces, digamos, yo hice stand-up en Los Ángeles y era vacilón porque los opens allá solo son comediantes, o sea, vos te parás y hay 15 comediantes esperando a pararse sucesivamente uno tras otro tras otro. Acá sí hay audiencia, pero la audiencia todavía no. Entonces, el desarrollo es interesante, aunque yo sí creo, maje, que digamos, es súper tuanis que vos hayas expuesto a un montón de gente al concepto y ahora, dime, ¿cuánta gente en total va a ir? O sea, para cuando terminés el ciclo de shows, ¿cuánta gente calculás que va a haber ido? Según mis cálculos, como entre 70 a 80 mil personas más o menos. Mucha gente. Es un montón. Es un montón. Yo creo que en eso más o menos cerramos el último, porque el venue era un poquito más grande, pero la escala final fue parecida y sí, sí es un poco una locura. Y eso, además, Sumale es un show caro y entonces, por supuesto que hay mucha gente que no puede ir, yo creo que el, el, digamos, como que la proporción más significativa de gente que termina exponiéndose mucho al show, viéndolo de una forma u otra, es la gente que también después lo ve en, en video. Y creo que, y más allá de eso, luego empezás a compartir clips en YouTube y creo que eso ha sido una plataforma, digamos, involuntaria, no solo de promoción para el show futuro, sino, como decís, como una especie de, como de instrucción, digamos, de la forma de que implica un show de stand-up comedy, en qué consiste y cuáles son sus diferentes posibilidades, ¿verdad? ¿Vos has hecho, o en algún momento vas a stand-up en Estados o solo acá? No, no, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, me da mucho miedo, honestamente, sobre todo por eso, justo ahora que decías, como sos un nerd de la comedia, yo en realidad, digo, tengo mis comediantes que me encantan y sí veo mucha comedia, pero no, no soy como de ir a open mics, creo que me angustian mucho, aunque yo no vaya a participar, me gustaría mucho intentarlo y tengo varios guiones en inglés, lo que pasa es que vieras que yo siento que, ¿cómo te dijera? Es raro, digamos, yo me preparé como actor en inglés, sé que puedo estar en un escenario en inglés, pero, digamos, ahorita estoy hecho mierda, ¿ok? Como que el requerimiento, como el desgaste y la entrega de energía a nivel física y emocional, al menos en mi caso, es tan intensa que yo considero que para yo ir hoy en la noche a hacer un show, mi cerebro opera, ya una vez en vivo, yo te podría decir que a un 105, 110% de capacidad, por eso es tan desgastante y yo hablo muy bien inglés, pero no es mi lengua materna y creo que mi cerebro nunca, nunca va a llegar a operar a más de un 90% en inglés y ese 10%, 15% adicional, lo que yo creo que en el fondo te hace dar risa o no, te hace como hacer un buen show de stand-up o no, entonces, por eso es que me da un poquillo de miedo, porque carezco, carezco de esa, digamos, de esa velocidad mental en un idioma que es mi segundo idioma y no sé si algún día me atrevo a intentarlo, tal vez sí, pero tendría que ser como muy, o sea, tendría que ser un guión increíblemente, este, como pulido y detallado para interiorizarlo yo como una obra de teatro más que como un show de stand-up. Claro, sí, sí que es, 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 son dos formas, ¿verdad? Diferentes, también algo que es interesante, vos, tus shows, vos como que los escribís, ¿verdad? O sea, vos agarrás y vos desarrollás como que yo voy a escribir toda la vara más allá de como que tengo, tengo este beat y voy a trabajar este beat y después, o sea, es un proceso más como un guión de una película, un monólogo, más allá como de que tengo, no sé, como tengo estos tres chistes, los voy a escribir y saco eso y después cambiado, ¿verdad? Es un poco más así, si no me equivoco. Es un poco más, sí, digamos que tienen todos los shows hasta el momento, pero sobre todo este han tenido como un arco narrativo global. Digamos que dentro de ese arco sí existen, existen beats que algunos son más cortos, otros son más largos, pero en general todos, todos tienden a desarrollarlos por lo menos por cinco o diez minutos. Entonces, hay pocos momentos en donde realmente haya, haya chistes, digamos, chistes en el sentido más tradicional del término. Entonces, sí, no sé, me gusta la idea dentro de la comedia que sí consumo, creo que la que más me gusta, la que más me mueve y me conmueve es esa que cuenta historias. Claro. Y siento que además es algo que a mí me resulta como más fácil de hacer. Volviendo a los Open Mics, yo a veces veo, he ido a algunos y he visto a comediantes. Es brutal. Desconocidos que son increíblemente buenos, pero sí es la capacidad de sentarse ahí y contar chistes y, ¿verdad? Y contar cinco, diez, quince, veinte chistes y que todos sean geniales, eso yo no puedo, yo tengo que valerme de otros recursos y sí requiere entonces como de un desarrollo de storytelling mucho más, mucho más preciso que la otra alternativa. Nunca has visto estar a Kill Tony, es la forma más exagerada de un Open Mic, este show es como un podcast stand-up en vivo, a donde los más se suben, tienen un minuto en el micrófono hacer reír o no reír y después se entrevistan y te rostean. Entonces es como que suena como una verdadera pesadilla. Pero como el 80% es muy duro de ver, de un momento a otro sale un mae que es una aparición, es una joya y en un minuto destruye y hace magia, ¿sabes? Es impresionante, es impresionante como hay gente así. De pronto, bueno, ya el algoritmo de Instagram me, digamos como que me identificó como un seguidor, digo, como que me encanta ver gente que hace muy buen crowd work, que es otra, ¿verdad? Es fascinante. Eso sí es como magia negra. Es impresionante, ¿verdad? Como que lindo y que interesante sería entender como el funcionamiento ahí neurológico de lo que ocurre en una persona que puede pensar así de rápido. Y de pronto sí, no sé, no sé, ves todo tipo de estilo, técnica, entiendes porque alguien usa una vara más que la otra y es lindísimo. Pero por dicha, quizá porque esto nunca ha sido como mi, digamos, sé que suena raro de decirlo, pero nunca ha sido, excepto cuando lo estoy haciendo, nunca ha sido como una prioridad en mi vida. Creo que he corrido con la suerte de haberme sentido siempre como muy cómodo con lo que puedo hacer, lo que me gusta, con la forma en que me siento más cómodo, tratando siempre como tal vez como de retarme un poco en una u otra dirección. Pero también aceptando, ¿verdad? Creo que a veces, sobre todo cuando estás más joven, creo que es muy natural querer parecerte, ¿verdad? Si quieres ser cineasta, entonces quieres ser como talentarantino. Y si quieres ser comediante, entonces quieres ser George Carlin. Y si quieres, lo cual es absurdo, pero natural. Uno piensa eso, sí, sí. Claro. Entonces, creo que ha sido, yo creo que una de las grandes satisfacciones es como irme relajando en quién soy yo, qué es lo que puedo ofrecer, saber que hay mucha gente a la que eso no le va a cuadrar. Y hay otro montón de gente que sí se va a identificar y que todo bien. No, no, es un chus. O sea, a mí eso es lo que me cuadra la comedia. Es como cada comediante tiene un estilo particular y es como el arte. Hay muchas ramas y tendencias y es, digo, este es un estilo muy específico y pues claramente es el que resulta exitoso, que es muy tonis. Es muy bonito. Vos, hablando de guiones, vos, obviamente, vos empezás, primero, hacer cortos y pelis o estando. ¿Cuál fue como tu primera dirección? Bueno, es que en realidad comencé, digamos, cuando estaba muy chiquillo, digamos que sí, o sea, las cámaras eran como mi, digamos, como mi primera pasión. Cámaras de video y cosas que hacía. Como se paras en la choza. Sí, exacto. Eso creo que fue, eso creo que llegó de primero. Después me metí a estudiar actuación y empecé a actuar en el colegio y empecé a, y después cuando me hice más grande, digamos, como que fue mi carrera escogida, pues. Entonces sí hice mucho teatro durante muchos años, en mi juventud, nunca stand-up, pero sí teatro. Ok. Y fue después, a través como de un desencantamiento, digamos, con la actuación y con el teatro y dándome cuenta sobre todo de que acá iba a ser imposible conseguir trabajo, que me lancé a hacer un monólogo, que aún no era stand-up, pero ya le iba bastante cerca, como que, como que iba ahí como por una línea muy delgada entre stand-up y teatro, pero era un monólogo, digamos, como un one-man show. Y eso funcionó y ahora en retrospectiva veo que fue como una especie de, como una forma de probar las aguas y fue gracias a eso que me atreví a hacer mi primer show de stand-up. Entonces fue muy paulatino, pero empezó primero, creo, con las cámaras y luego vino esta idea como de hacer teatro yo solo. Y fue paralelo a eso que empecé a hacer pelis. Entonces todo ha ido pasando como un poquito a la misma vez. Siempre, o sea, vos decías de hacer como home movies y te acabas la cámara. Sí. Sí, lo que pasa es que, yo estoy muy roco, entonces cuando yo estaba carajillo, digamos, en mi casa no había una cámara de video, eran carísimas. Entonces era como, entonces yo estratégicamente me acercaba a todos los miembros de mi familia extendida, mía, ya. Sí, sí, sí. Me tiene loco la perra. Me iba acercando a, estratégicamente, a, bueno, y amorosamente a miembros de mi familia que sí tenían cámaras y me volvía absolutamente loco. Digo, como que así yo era capaz de cualquier cosa con tal de tener una cámara cerca. Entonces sí, es muy extraño, como que siempre, y muy cliché, yo creo, como que siempre, siempre todos esos aspectos de lo que hago hoy estuvieron muy, muy, muy presentes cuando yo estaba chiquito. Y si de clichés hablamos, sí fue mi rol siempre en mi familia, hacer reír, distender las situaciones, tratar como de, sí, pues, de ser como el cómic relief de cualquier conflicto. Cuando haces tu primera película, vos, ¿cómo fue ese proceso, digamos, de decir, ok, me voy a mandar a hacer una peli? Porque la primera película, casi todo el mundo que hace su primera película, es un problema logístico, presupuesto, ¿verdad? Y además estabas en una película, empezando en un país a donde, ahora aún todavía no, pero en ese entonces aún menos no teníamos una cultura de cine local ni desarrollo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Has pensado que ha cambiado un poco el pronóstico del cine local? O sea, ¿cómo has visto ese desarrollo? Sí, creo que ha cambiado mucho. Igual me alegra que a mí me haya, creo que me tocó vivir como un umbral, ¿verdad? Que era cuando no había forma de hacer cine si no hipotecabas una casa y comprabas película de 35 milímetros, ¿no? Que creo que es lo que le tocó a una generación de cineastas que más bien hicieron mucho con lo que tenían. A mí todavía no me tocó como una, digamos, una revolución digital donde puedes hacer una película con tu teléfono, pero eran como los primeros de... ¡Ah, no, mía, la gran puta! ¡Ey! ¿Quieres soltarla? Que venga, no importa. Aquí yo creo que sí. ¡Venga! Todo bien, mía, todo bien. Ansiedad. Siéntese. Sí, todos tenemos perros ansiosos. Ok. Yo creo que aquí se queda tranquilo. Ok, todo bien, madre. Me tocó una época en donde se podía hacer cine digital, se empezaba a poder, pero todavía era un poco como jaladillo del pelo. Y sin embargo, empecé a investigar un poco obsesivamente, bueno, ¿quién estaba haciendo, quién en el mundo estaba haciendo cine digital y cómo? Bueno, entonces eran unos procesos de investigación y de... recuerdo como las primeras pelis que vi que eran digitales. De ahí se veían horrible, ¿verdad? Pelis de Dogma, danesas o noruegas. Pero el punto es que por lo menos empecé a ver que sí era posible. Claro. Nunca se me olvida, mi hermana me hizo el favor de sacarme una extensión de una tarjeta de crédito que ella tenía y metí un tarjetazo y me compré una cámara digital que me acuerdo que era como de 3 SD. Esa era la gran vara, digamos, como que podía registrar un poquito mejor el color y el contraste. Y con esa peli decidí, perdón, con esa cámara decidí hacer mi primer largo. Digo, para contestar tu pregunta, creo que tenía mucho que ver como con esa ansiedad un poco absurda, pero de nuevo muy comprensible de que tenía que hacer mi primer largo antes de cumplir 30 años, si no me iba a morir. Yo ando con algo parecido, sí. Bueno. Entendible. Sí, y creo que eso, vieras que motivó mucho, como de nuevo, creo que es una motivación un poco absurda, pero la puedo entender, ¿no? Como que tenemos estos marcadores en la vida. Y yo decía, no, yo tengo que poder hacerla. La escribí muy rápido, enlisté a un grupo de amigos, básicamente, y nos mandamos a hacerla. Vieras que lo que más como que aprecio y como que anhelo de esa experiencia de Ojos Cerrados es que, aparte de la experiencia humana, que fue maravillosa porque de verdad todo el mundo estaba apuntado, ahí nadie ganó un centavo. La comida la hizo mi mamá. Es decir, fue un proyecto como con mucha mística, pero creo que lo lindo fue que logré sobreponerme a todas estas ideas que creo que a veces el cine propone, de que necesitas mucho para contar una historia. Y nada podría estar más alejado de la realidad, ¿verdad? Lo que pasa es que tanto Hollywood como esta otra industria, aparte del cine independiente, de fondos que te hacen, ¿verdad? Tienes que llenar una aplicación como si quisieras ser presidente de la república y tienes que tener una proyección de a cuántos millones le vas a llegar y cómo la vas a distribuir en Argentina y cómo la vas a distribuir. ¿Verdad? Como que creo que existen muchas fuerzas de distinta índole, tanto comerciales como institucionales, que tienen casi como misión convencerte de que hacer cine es prácticamente imposible. Y bueno, y a Ojos Cerrados fue el proyecto y en alguna medida también el regreso, fueron como los proyectos en donde yo dije, no, ni mierda, o sea, no pienso como su... Si voy a sucumbir ante algo va a ser ante mi falta de talento, ante un fracaso en el proyecto, pero no ante estas reglas, porque estaba joven y era muy arrogante. Y me mandé y las hice y creo que eso fue como el principal motor, fue como probarme a mí mismo y probarle un poco al sistema que una peli sí se puede hacer por prácticamente nada. Cuando te encontrás ahora, tantos años después en un set profesional, pero profesional, ¿verdad? Tienes 70 grips, 20 gaffers, un asistente cámara gritando por allá, ¿verdad? Nunca, o sea, hay un momento en el que vos dices como, ojo de puta Hernán, ¿cómo llegué? O sea, ¿cómo, verdad? Como, no hay un momento como de, uy, madre, qué susto, estoy acá, como que Tony saberlo he hecho, ¿cómo pasó esto? O sea, hay un... Porque me imagino que vos estar con tus compas, haciendo una movie, con la comida que tu mamá te hizo, preocupados porque se les va a ir el sol y no tienen una luz, no sé, por decir, un escenario, a, tengo, no sé, tres asistentes de cámara que están volviéndome a ver a mí, yo tengo que tomar una decisión rápido, y son dos realidades alternas, ¿verdad? Lo que muchas pensamos como, madre, que Tony llegara a esto. ¿Hay algún momento en el que vos decís como, ay, lo logré, o puta, qué loco estar acá? Vieras cuánto quisiera, vieras cuánto quisiera poder, poder ver las cosas así, te lo digo honestamente, porque siento que a mí me haría mucho bien, ¿no? Como, como, pero no soy esa persona, no sé. En primer lugar, el proceso ha sido demasiado paulatino. Claro. Ha habido mucho esfuerzo, muchos fracasos que no se ven, un sinnúmero de frustraciones, y bueno, y otro montón de aciertos, de los cuales estoy muy agradecido. Pero lamentablemente no. Digamos, cuando me veo rodeado de todo eso, digo, hay días buenos, hay días malos, lo aprecio muchísimo, digo, sí me siento muy agradecido de poder hacer lo que quiero hacer con mi vida. Pero creo que tomaría una mirada externa, y mis amigos más cercanos intentan recordármelo con mucha frecuencia, ¿no? Como, como ver, puta, si te das cuenta que hace, hace 15 años, esto habría constituido como un gran sueño, ¿verdad? Pero no estoy equipado para verlo de esa forma, ¿no? Como que no puedo volver a ver atrás y decir, puta, no hombre, esto está increíble, que tuanis, qué gran logro, digamos. No, no, lo veo como, bueno, esta es mi vida ahora, sí ha llevado como mucho esfuerzo, pero esa narrativa que vos planteas, que me parece lógico que la plantees, porque es como la más, es lógica, ¿no? Es un arco, es un arco narrativo, el arco como de la lucha, del esfuerzo, de la recompensa, ¿verdad? Qué es lo que vemos en pelis, qué es lo que escribimos en pelis. Cuando ya se trata como de mi propia vida, viviéndola desde adentro, no la puedo ver así, no la interiorizo así, pues. Mira, es que loco, porque es algo, le he preguntado a muchas personas que han tenido como logros, que logran alcanzar una vara, donde dicen, puta, ¿viste? ¿Verdad? Y experiencia común, nunca he tenido nadie a decirme como, madre, sí, sentí que lo, o sea, inclusive, para mí, que es como el hito más específico de eso, campeones de boxeo, de MMA, que literal, noqueaste a alguien, te dieron un cinturón, y te paraste enfrente, y gritaste, lo hice, y hasta ellos me dicen como, no sé, y me dieron esa vara, y no escuché, y me bajé, y después, bueno, ¿quién me toca pelear? ¿Sabes? Sí, sí. ¿Sabes quién es alguien que a mí sí me da mucha envidia, porque además se ve muy buena gente, esto pasó el año pasado con, ¿cómo se llama este actor, que ganó por Everything, Everywhere, All At Once? Ah, sí, sí, que salía en Indiana Jones, o en, no sé, o en otra, ¿cómo se llama ese personaje? Bueno, este actor, yo nunca he visto a alguien como, adueñarse de esa narrativa, mejor que, es como, es el más feliz del mundo, es el más feliz del mundo, y además pasa diciéndole como, yo pasé 20 años en donde nadie quería nada conmigo, todo el mundo me dijo que yo estaba destruido, y yo luché, y luché, y trabajé en un restaurante, y dice, y ahora vean, y saca el Oscar, así todo, digamos como que, ves, esa narrativa, digo, si es que se la cree, porque caras vemos, ¿verdad? Sí. Pero, pero si de verdad se la cree, a mí me parece como que, qué dichoso. Qué mágico. Qué mágico, y qué bien que pueda, que pueda, sí, qué bien que pueda interiorizarlo de esa forma, es algo que yo envidio, yo no puedo, yo, no, no, sí, como te digo, no estoy, no estoy equipado para, 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 para ser así, y, y todo bien con eso también. ¿Cómo fue el proceso para vos de, de llegar o empezar a entrar en el mercado extranjero, digamos, en específico con, con películas y con, verdad, que fue lo como, lo que te ha llevado a estar en Los Ángeles, a estar, a trabajar en películas extranjeras, ¿verdad? Ahí, hay toda una mística, ¿verdad? Detrás del proceso de, pero no sé, yo, yo que fui a, a U de Cine, verdad, siempre la preocupación era, como, entonces el corto me lleva a la gente, y a la gente me contrata, entonces, sí, me llama, y si, me llama, verdad, puedo tener mi guión, y si, verdad, ahí estuve a puertas de vender un par de guiones y todo, pero siempre es una mística misteriosa de quienes tienen las llaves al paraíso, ¿verdad? Por decirlo así, ¿cómo fue, cómo fue tu experiencia de, de empezar a, di, ya, a trabajar en un, en un, ya obviamente me siento que está más sintonizado con, pues, llamo a una gente, tengo guión y también proyectos, pero, ese paso de, Trina Jiménez, la gente en Costa Rica me conoce, tengo unas pelis, a, man, quiero, tengo estos guiones, tengo esas ideas, ¿cómo fue ese paso para vos, esa transición? Eh, de nuevo, creo que es mucho más, más extenso, más complejo, y, y, y multidimensional de lo que parece, verdad, creo que, de nuevo, a veces creo que tal vez, externamente puede parecer como un, como un camino, verdad, muy lógico, y que, ah, es que este paso llevó a esto, y esto, y esto, y esto, honestamente, en retrospectiva, en términos puramente prácticos, yo diría que hacer un largo, claro, en el fondo ves, tal vez no estaba tan equivocado, con querer hacer un largo antes de mis 30, desesperadamente, sí, claro, a lo que me refiero con eso, es a que, hay muy pocas cosas que la industria, eh, aprecie más, o, o que les dé más, eh, confianza, o tranquilidad, que saber que vos, como director, sos capaz de echarte al hombro un largo, claro, bueno o malo, porque en Los Ángeles nadie ve absolutamente, la, yo, yo, yo tengo la tesis de que en esa ciudad la gente ve trailers, así, ve trailers y con eso se basa, digamos, y ve, y lee notas en Barahetti, o lo que sea, entonces, creo que hay algo, hay algo de, de, de eso que definitivamente sí tiene mucho valor, que va más allá de los cortos, que yo creo que son importantes como una escuela, sí, pero en términos prácticos es muy poco realmente lo que un cortometraje puede hacer por vos, al menos en esa industria en particular, que es la que conozco, eh, en términos tangibles, un largo, sí que, sí que puede hacer la diferencia, de nuevo, simplemente porque la gente confía en que, en que tener la capacidad no solo artística, sino administrativa, verdad, política de sacar adelante un proyecto de esa envergadura, bueno, si a tu peli le va bien y va a festivales, increíble, nunca me ha pasado, nunca he logrado que una película mía entre a un festival de prestigio, una gran frustración a través de toda mi vida, digo, cada vez me frustra menos, honestamente, pero cuando, digamos, como que de mis 28 a mis 38 años, era un tema. Si era tu ambición. Bueno, no sé si mi ambición, pero sí, definitivamente mi frustración. Tu frustración, claro. sí, yo decía eso, es un perdedor. Es decir, nunca, sí, nunca, y ahora lo entiendo, y veo más o menos como el tono y el contenido de mis pelis, y yo digo, sí, de fijo, verdad, qué va a estar Sundance queriendo proyectar esto, verdad, en fin. Y además la calidad, porque, sí, porque estoy aprendiendo, y porque, porque quizá también se necesita un nivel, verdad, es que yo hice mi primera película de mis 28 años, y yo dije, es posible que esta película vaya a canes. Ah, sí, 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 me identifico, yo mi primer corto, dije, esto va al Student Academy Award, y yo voy a estar recibiendo mi Oscar en seis meses, muchas gracias. Exactamente. O sea, se fue corte, última escena, y yo, vamos a estar celebrando. Y eso, y eso conlleva después una, un gran proceso, no sé, no sé si es desapego, luto, o lo que sea, para mí ha sido muy beneficioso. Claro. Digamos, los mazazos que me he tenido que llevar después de cada película, verdad, como de secretamente pensar que tal vez sos un genio, eh, como que deshacerte de ese obstáculo, porque es un obstáculo, a pichazo limpio, para mí ha sido sumamente beneficioso. Yo creo que te hace mejor artista, te hace mejor escritor, te hace mejor director, te hace mejor persona. Claro. Pero volviendo al, digamos como al, al, al proceso, verdad, como al, al camino que puedes llevar, insisto, tener largometraje, cueste lo que te cueste, lo hagas con la cámara, que lo hagas, los lentes no van a hacer una diferencia, lo que va a hacer la diferencia es tu guión, tu dirección y tus actores. Y, este, y después de eso, sí, hay, digamos, cierto, digamos, burocracia, burocracia industrial, que tiene que ver con representantes, o con agentes, pero te lo juro, que a estas alturas, estoy convencido de que, ni eso, lo que, lo que realmente hace una diferencia, es que empeces a hacer cosas, hacer cosas, inevitablemente, te lleva a establecer relaciones, profesionales, con actores, con productores, todo el trabajo que estoy haciendo yo ahorita, es trabajo, que se desprende directamente, no solo de proyectos que haya hecho, sino, y esto es muy importante, de proyectos que han fracasado, entonces, de nuevo, verdad, se te viene el mundo abajo, porque algo no salió, porque algo no, al final no se filmó, o al final algo se canceló, o al final no te dieron un brete, pero por algún motivo, ese vínculo, si lo hiciste, si le pusiste, lo hiciste con ganas, digamos que propusiste algo inteligente, a la gente eso no se le olvida, y cuando te das cuenta, estás trabajando con personas, que hace 10 años, te habían propuesto un proyecto, entonces creo que es un proceso, muy paulatino, para el que se requiere dosis, enormes de paciencia, si tienes ese tipo de personalidad, que tienes yo, te va a hacer también pasar por muchas crisis, y mucha frustración, pero se van acomodando, se van acomodando las cosas, y van mejorando además, en tu calidad profesional, lo cual también es importante, a menos que seas un genio, y eso ya se estableció, que no lo son, ¿cómo ha sido la recepción, como un director, escritor latino, en Estados, yo sé que obviamente ahora, pues todo mundo es súper inclusivo, y que dicha la diversidad, y demás, pero ha notado, bueno, el sangre es un poco más abierto, pero ha notado alguna, alguna pared, digamos, es, yo sé que, es raro, porque en Costa Rica, como que, no sé, siempre que se habla, yo siento que los chicos, a veces nos sentimos, como que somos el hispano, latino, que llega a Estados Unidos, tradicional gringo, ¿verdad? y creo que hasta los gringos mismos, no le dicen, bueno, mi experiencia, que soy de Costa Rica, y no es lo mismo que decir, soy mexicano, verdad, es una, hay como una vara, que nos ven como, bueno, pues es un raro, son un bicho raro, de Latinoamérica, ¿cómo ha sido esa, esa recepción a tus ideas, a tus, a tus pelis, digamos, a lo que vos hiciste acá, cuando se lo presentaste a un ejecutivo gringo, una persona gringa, o sea, un, que al final del día son la mayoría de la, de la gente que, que trabaja allá. Sí, creo que, bueno, creo que, en términos así, puramente prácticos, no podría haber un mejor momento, ¿verdad? Creo que, digamos, yo tengo actores, eh, perdón, tengo actores, tengo amigos, que son actores blancos, gringos, y, y, es como el peor momento para ser un actor blanco gringo, porque, digo, a menos que ya tengas una carrera establecida, creo que, cada vez les cuesta más, eh, porque hay un, yo sí creo que hay una, un, digamos, como un, un impulso, un estímulo, este, por ampliar la diversidad, que, 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 que sí es verdadero, ¿verdad? Entonces, creo que, te abre puertas más de lo que te la cierra, ok, hoy por hoy. eh, sin embargo, creo que mi aproximación, ha sido también un poco atípica, en la de menos por ser tico, también, no sé si es una cuestión perceptiva, de cómo la gente te recibe, en un, en un lugar, pero creo que, quizá, como por la naturaleza, de mis proyectos acá, eh, de las últimas dos, tres pelis que he hecho, siento que, que el lugar que he ido encontrando, y la forma en que, en que se plantea, mi trabajo, mis propuestas allá, no parecieran estar como, literal, y directamente asociadas, a mi, latineidad, o como se diga, ¿no? Eh, creo que, verdad, de nuevo, quizá es la naturaleza de lo que me gusta, me gustan las, historias, las comedias románticas, me gustan, las historias de amor, me gusta la comedia, y creo que eso, quizá, como que, trasciende un poco, esa línea, eh, cultural, o, o no es que la trasciende, la hace un poco menos relevante, claro, yo tengo amigos que, que bueno, que les interesa muchísimo, además, yo soy un inmigrante, de, de, distinto, ¿no? Yo no tengo familia latina en Estados Unidos, mi familia está en Costa Rica, tengo una relación profesional y personal muy arraigada con Costa Rica, entonces, quizá no soy como un ejemplo típico, ¿verdad? De, de directores latinos que están allá exclusivamente produciendo contenido latino, claro, pero creo que es un, creo que es un buen momento, y creo que, que de la universalización de las plataformas, creo que también abre cada vez más las puertas a que podamos contar historias que son nuestras, y mi sueño sí es crear algún tipo de, tengo varias ideas ahí en la cabeza, como de proyectos que, que, que amarren un poquito, narrativamente hablando, esta partición que tengo yo cultural, aparentemente eterna, entre Costa Rica y Estados Unidos, me encantaría poder hacer algo que se filme en ambos lugares, que se hable en ambos idiomas, y que en ese sentido, sea un poquito como un espejo de esta vida tan, tan rara, que llevo yo. Ahora, eh, un poco con la, bueno, entrando en la última parte del, del show de comedia, que me imagino debe ser un toque tranquilizante, verdad, y bueno, viendo hacia lo que viene del año, y bueno, tenés el proyecto de la peli que estás haciendo, en términos generales, ya habiendo hecho películas, escrito guiones, y shows de comedia, ¿qué te emociona? O sea, ¿qué sentís vos? ¿Qué es lo que te haces hacer? ok, estoy, ¿verdad? Voy a levantar en la mañana porque tengo esta vara por delante. ¿Vieras que? Nunca, nunca sé, depende mucho del momento en que me lo preguntes. Digamos, creo que el stand-up es lo que más me angustia. Ok. Eh, pero es lo que me resulta más fácil. No te digo, es que son contradicciones a diestra y siniestra. Amo mucho estar sobre el escenario. Digamos, esa conexión con el público, no tiene precio. Insisto, sobre todo en este show, creo que, creo que me he acercado a él de una manera muy distinta, como con, sorry si sueno soncho, pero con una, como con una cantidad y calidad de amor por, por la gente, y por lo que estoy tratando de comunicarles, que nunca había hecho antes. Y yo creo que eso ha cambiado mucho mi relación con el stand-up, pero insisto, es el momento. Digamos, esas dos horas, para mí son, sí son genuinamente mágicas. El previo, digamos, como las dos o tres horas antes de subir, eso para mí es una pesadilla. El previo de empezar la temporada, ¿verdad? Como de tener un guión de, ¿verdad? De 120 páginas, y no saber si esa vara va a funcionar o no, y que la prueba vaya a ser en vivo. Es decir, todo eso me genera un nivel de angustia, que es lo que me hace no hacerlo, por periodos de cuatro o cinco años, digamos, como que me lleva a unos estados emocionales que no son mis favoritos, y los trato de evitar a toda costa. A pesar de que mi agradecimiento con la gente que va y escucha es infinito. Ok, esa es mi relación con el estándar. No soy particularmente buen director, pero quiero aprenderlo mucho. ¿Por qué decís eso? Perdón que te voy a dar la cuchara ahí, pero ¿qué es lo que sentís que no te hace un buen director? Bueno, que tengo poca experiencia, que me frustra mucho que para poder, para poder adquirir experiencia como director, tenés que hacer películas, y resulta que una película se hace cada dos o tres años. Es decir, ¿así quién se va a hacer bueno? ¿Verdad? Si me gustara el piano, podría ponerme todas las mañanas a tocar piano. Dirigir es muy difícil, pero muy difícil, y eso me frustra. Pero, digamos que entonces lo que me motiva, son dos cosas, es querer aprender, me encantaría hacerme buen director, pero creo que me falta rato. Pero lo otro, volvemos a las contradicciones, es que una de las cosas que más me gusta, es que a nivel personal, y de cómo me hace sentir, más allá del cansancio, porque si es muy cansado, es que me hace sentir muy bien, porque yo soy una persona extremadamente introvertido, me gusta mucho estar solo, paso mucho tiempo solo, y dirigir es quizá como la actividad que más me proporciona comunidad. Y eso, digamos espiritualmente, me hace, o sea, me transforma, siempre. Entonces, para mí, esos dos meses de hacer una película, son transformadores, porque me hace adoptar una familia nueva, soy muy buen líder, soy muy buen político, y entonces, eso me hace sentir muy feliz. y escribir, es quizá de las tres cosas, lo más difícil, pero soy bueno, y, ahora que lo he logrado sistematizar un poco más, me provoca también mucho placer, mucha soledad, que no es bueno, pero, pero eso, no sé, me gusta, siento que también escribir buenos guiones, es muy difícil, pero lo entiendo un poco mejor, y creo que tiene que ver con que, con que lo practico más, digo, durante los últimos dos, tres años, he escrito muchos guiones, eso, invariablemente, te hace un mejor guionista, y, y, y en ese, en ese ciclo, de tres actividades, es que paso, metido, entrando, saliendo a una, entrando a otra, y, es una, como una lavadora ahí de emociones, eh, que está siempre dando vueltas, sí, sí, ese, yo nunca he tenido la experiencia en largo, pero, solo en un cortometraje, esa experiencia, de tener, es como tener una banda, una semana, y todo el mundo está metido en la vara, y, es una energía tan, específica, y tuanis, y loca, es, no sé, es precioso, y llegas a conocer a la gente muy bien, lo cual también es muy lindo, ¿verdad? Como que, creo que estamos acostumbrados, a que normalmente vamos por la vida, desarrollando relaciones, eh, desarrollando relaciones, relativamente superficiales, y no lo digo, en sentido peyorativo, simplemente, es la naturaleza, de cuando, vas y te tomas un café con alguien, no vas a entrar, pero una película, como bien lo sabes, incluso esto, ¿no? como, cualquier filmación, cualquier, te hace, entrar en una dinámica, como profundamente intensa, con la gente, eso a mí me encanta, me encanta, porque cuando te das cuenta, has hecho amistades, que duran para siempre, eh, llegaste a conocer a alguien, mejor en una semana, de lo que conoces a un amigo, de hace años, ¿verdad? entonces, es muy chido, a nivel personal. May, para, para ir cerrando, si, después de tantos años, de, desde cuando, inclusive cuando empezaste, a estudiar actuación, y, tal vez, verdad, creo que uno, si se mete en esta vara del arte, cuando uno está muy joven, hay más pasión, de lo que hay sentido común, porque yo creo que cualquier persona, que entra en eso, es, siempre está la incertidumbre, muy saludable, que inclusive a mí, me lo preguntan hoy por ahí, es como, ay, debería estudiar cine, y yo es como, uy bro, no, no sé, no estoy, no estoy claro, eh, pero, viendo para atrás, algún consejo, que te darías a vos mismo, algo que vos dijeras, como, no, no, algo a alguien más, pero vos, a vos, digamos, viendo, madera, vas a pasar por un montón de mierda, y un montón de las estuas, y un montón de las varas, X, algo que te hubiera preparado, tal vez, para todo lo que venía, en tantos años después, si yo diría, bueno, esto, quizá también pueda sonar, como un lugar común, pero yo si diría, como, más, más paciencia, y más, eh, cariño, digamos, conmigo mismo, no, como que creo que, que si, durante muchos años, si la impaciencia, si me, me ganaba mucho, y, y luego la, la frustración, como el miedo, de que, de que no estás, haciendo las cosas bien, de que ya se te fue el tiempo, de que, de que, sencillamente no, no vas a lograr, este proyecto que te, que te propusiste, y te puedo decir, algo, sinceramente, a través de los años, digo, sí, sí, me, me, me sigue apasionando mucho, lo que hago, pero también, también, si vas entrando en una edad, en donde las prioridades, empiezan a cambiar, y te das cuenta, como de, de la, de la importancia, y el peso que tienen, en tu vida, tus amigos, la gente que te quiere, este, la gente que te tiene paciencia, que te ha llegado a conocer, de los, digamos que las cosas, más sencillas, por decirlo de alguna manera, y yo pienso que, durante muchos años, cuando te metes, en estas cosas, verdad, sobre todo, yo digo que, sobre todo, el cine, las artes, el stand-up, la comedia, digamos, si, si vos estás, es, dentista, no tenés que estar viendo, a otros dentistas, tener éxito, todo el tiempo, el problema, es que aquí, todo te aparecen rótulos, te aparecen redes sociales, todos los años, hay premiaciones, para los mejores, cineastas del mundo, los mejores actores del mundo, los mejores comediantes del mundo, y es algo, que creo, que puede resultar, en el fondo, y a largo plazo, muy doloroso, verdad, como muy tóxico, constantemente, como estos recordatorios, de que algo, no estás haciendo bien, y creo que es muy tramposo, creo que te roba, o tiene la capacidad, de robarte mucha tranquilidad, no voy a decir felicidad, sino paz, te roba mucha paz, y yo lo que más, lo que más hubiera querido, realmente, este, es durante muchas etapas, de mi vida, haber vivido, como un poquito más, en paz, con lo que estaba haciendo, conmigo mismo, entonces eso, es como llevar, la suave, pero te lo digo, un poco, sin la esperanza, de que nadie, vaya a hacer caso, porque también, lo tenía que vivir, yo creo que, todos pasamos, por distintas etapas, son inevitables, pero eso, yo creo que, en la medida, que uno no, en la medida, que uno logre, no perder la paz, porque querés hacer cine, porque querés hacer actor, porque querés hacer, estándar, porque querés hacer, esa no es la idea, verdad, la idea es lo contrario, pero toma tiempo, llegar a esos lugares, de paz y tranquilidad, que aún hoy, no creas, yo, entro y salgo de crisis, como si fuera mi casa, Dino, muchísimas gracias, muy tuve, gracias conversar con vos, habíamos tratado de, encajarlo por el buen tiempo, como nos ha costado, como nos ha costado, pero, cuando estés por acá, cuando querés conversar, un rato, más en profundidad, cuando tengas el otro proyecto, saliendo, más que bienvenido, y yo sé que, muchas gracias, que es una, yo trato de entrar ahí, en la densidad, de algunos temas, pero, buena nota, chivísima, yo soy, soy mega fans, yo te lo he dicho, yo soy mega fans, de no pasa nada, en serio siento que, que además es, es necesario, de nuevo, es prueba de todo, de lo que se puede hacer, con, con relativamente poco, verdad, que las varas se pueden ver, y sentir, y, y transmitir chivas, y creo que eso, motiva a la gente también, a lanzarse, y contar sus propias ideas, y, y hablar de sus propios estímulos, chivísima el brete que están haciendo, así que, los felicito, y les deseo un excelente, augurio. Muchas gracias, le acabas de hacer a nuestra periodista, Karola, de Welcome to CHP, demasiado feliz, porque yo creo que es tu fan, más grande, entonces, creo que le acabas de hacer el año, ok, buena nota, decirles, por avión, las fechas que regamos en el show, ah, sí, 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 te iba a decir ahora, sí, si quieres hablar un poco, sobre algún proyecto, bloguear el show, es sabido, bloguear el show, tenemos entradas, para, 13, 14, 15, y 16 de febrero, venga, quedan poquitas, eh, y de verdad, si alguien se lo está pensando, lo, lo recomiendo, estoy trabajando con, Juan, quienes han producido, el show, y vieran que, que, es una experiencia, es una experiencia, digo, no lo digo, solo por lo, por el stand-up, me refiero a que es una experiencia, sensorial, y es una experiencia, como, comunitaria, de lo que he escuchado, que se vive, digamos, en, en el SIC, que es donde lo estamos haciendo, es muy chiva, este, entonces, quedan pocas entradas, ojalá, si alguien no ha ido, de verdad tenga chance, de ir, y verlo en vivo, en este lugar, porque, hay algo, hay algo ahí, que ocurre todas las noches, que es muy chiva, y que, no se capturaría, de ninguna otra forma, así que, aprovechen, las entradas están en, iticket.cr, hoy, no, mentira, comediante, comediante, linda, buena nota, pura vida, pura vida, nos vemos.